Familia y en esta ocasión vamos a hacer unos ricos molletes estilo mamalicha. Lo primero que tenemos que hacer es partir a la mitad un par de bolillos. De esta manera vamos a untarle un poquito de mantequilla y tenemos que tener precalentado nuestro horno aproximadamente a 400 grados. Lo vamos a meter a que se tuesten un poquito, a que se doren. Mientras tanto vamos a tomar nuestros frijoles rojos refritos mamalicha. Simplemente vamos a calentarlos tantito para que de esta manera se puedan esparcir mejor en nuestros molletes. Ya que tenemos listos nuestros bolillos vamos a untarles el frijol rojo mamalicha. Lo subimos con un poquito de pico de gallo. Le rallamos un poquito de queso para frijoles mamalicha en la parte de encima. Y así es como tenemos unos ricos molletes estilo mamalicha. Síganos en todas nuestras redes para más recetas porque mamalicha es una tradición en sabor. ¡Gracias!